Sí, bueno, no tenemos muchos días, al final está así montado y según acaba un poco la temporada pues te tienes que preparar para esta primera eliminatoria del playoff. Yo creo que, bueno, al final a nivel de motivación es muy fácil para los entrenadores, al final todo el mundo iba mucho tiempo peleando por poder tener esta oportunidad, yo creo que tanto el Leganés como nosotros nos lo hemos ganado y bueno, a ver si podemos aprovechar esta oportunidad. He acabado tercero por méritos propios, he acabado la temporada a muy buen nivel, he acabado el otro día ganando 0-5, incluso con algún cambio en la alineación y bueno, sobre todo los números defensivos que tiene son muy buenos, extraordinarios diría yo al final de temporada y está claro que, bueno, creo que los últimos ocho partidos al Sol han cajado dos goles que son de penalti, quiere decir que está haciendo las cosas muy bien en ese sentido y bueno, es importante que nosotros también a nivel defensivo estemos a ese nivel para poder llevarnos un buen resultado a Utarque. No, al final esto es a 180 minutos, está claro que mañana solo se vamos a jugar 90, pero esto es a 180 minutos y posible prórroga, ¿no? Al final no es lo mismo jugar un partido de liga que jugar eliminatorias, al final hay que tener en cuenta los goles en campo contrario, es importante normalmente en estas eliminatorias ponerte por delante, bueno, no es lo mismo, no se juega igual y bueno, yo creo que lo tenemos que manejar bien. Bueno, hemos jugado hace tres semanas los mismos equipos, también aquí en Vallecas, un partido también muy importante, yo creo que nosotros no estuvimos mal, quizá en ese partido la primera parte fue más de ellos, la segunda parte fue más nuestra, un partido muy equilibrado y bueno, nosotros tenemos que dar la mejor versión que nosotros tenemos para poder competir y poder superar al Leganés y bueno, yo creo que estamos preparados para poder darla.